hola chicas soy la gallina cose cose y lo primero que voy a hacer es felicitaros el año muchas felicidades a todas que tengáis un feliz 2019 que nos den muchas ganas de coser que estemos bueno súper contentas que esos mazapan esos roscón de reyes todo ese turrón todo lo que nos cosiendo se nos va se nos va en cuatro días bueno hoy os traigo un nuevo tutorial porque resulta que íbamos a hacer un tutorial de nuestra amiga luz moncayo que es súper maja me dijo oye maría porque no haces un boom de gallinas y tal y yo dije pues me parece estupendo y tal pero qué pasó que le pedí permiso a la diseñadora y la diseñadora pensó que éramos cuatro amigas cuando vio que en menos de media hora éramos tantísima gente no pasa nada no pasa nada porque yo comprendo que la chica se gane la vida así y vamos a comprenderlo todas y el cámara y yo hemos pensado y pues vamos a hacer un buen nuestro un boom de gallinas pero como eso lleva un tiempo hay que pintar hay que diseñar hay que sacar los patrones hay que hacerlo bueno chicas que eso lleva muchísimo tiempo pues he pensado que entre una cosa y otra pues hagamos un tutorial y esta mañana tania marín marino que es majísima me dijo oye maría el costurero aquel que lleva hasta en mallorca y tal que cual digo pues mira vamos a hacer un tutorial de eso nada y aquí lo tenemos es súper majo súper majo porque mirar se abre y tenemos aquí las bolsas yo puse cuatro pero se pueden hacer de las bolsas que queramos las bolsas que son de congelador o para meter un dosier son de estas que se abren así lo veis se abren así y aquí pues yo tengo hilos en el otro y no tengo otros hilos de máquina de coser en el otro tengo el router vamos tenemos la solapa y se cierra y nada tiene sus dos asitas y te lo llevas donde quieres bueno pues lo vamos a hacer con telas de índico fabric que me encantaron cuando la vi en sisca bueno pues es tan facilito tan facilito que con poquito que hay que hagamos voy a poner las gafas os pondré lo que son las medidas de las telas en los en los comentarios ya sabéis lo que lo que hacemos de total es muy fácil es muy facilito muy facilito cogeremos dos telas la de delante que cogido mirar qué bonita es a que es ideal para un costurero pero que sí bueno pues la de delante con la de detrás que yo la cogido así también la he hecho en dos retales porque es que me encantaba y no tenía bastante para hacerlo de una pieza y la guata esto será el cuerpo de lo que es la bueno el cuerpo del costurero el cuerpo de costura que yo lo voy a hacer por este lado y luego necesitamos para las dos asas y luego para la solapa bueno pues aquí tenéis todas las medidas empezaremos haciendo las asas que yo ya tengo una aquí mirad chicas yo la hago así la doblamos por la mitad le damos un planchazo que sabéis cómo funciona esto no luego un poquito por aquí para que no sea muy muy aparatosa se dobla por la mitad y le hacemos un pespunte a este lado y a este paralelo igual lo hemos hecho aquí no es un pespunte hacia un lado y hacia otro y ya tenemos las asas con la solapa haremos lo mismo tendremos la guata y dos partes para la solapa tendremos derecho con derecho le haremos un circulito con algo que tengáis redondo y con el lápiz este le haremos un circulito así para luego que se nos salga redondita lo coseremos menos este trozo este trozo este no se cose no se cose porque porque cuando le hagamos un pespunte todo alrededor esto daremos la vuelta bueno ya tendremos las dos cosas y que última cosa antes de que me ponga a trabajar así cogeremos la tela del revés cogeremos los cuatro dosier las cuatro bolsas del congelado o de dosier que las venden en los bazares en los bazares las encontraréis súper bien de precio las colocaremos en medio de la tela que nos va a servir de del fondo de dentro del costurero y con dos pincitas las cogeremos aquí y le pasaremos un pespunte todo lo que es aquí todo lo que es la mitad cogiendo las bolsas y cogiendo las bolsas para que se nos quede así la veis bueno pues todo esto lo que tenemos que ir adelantando cuando ya lo tengamos entonces vuelvo con vosotras venga hasta ahora chicas ya hemos cosido los cuatro dosier yo puesto cuatro pero yo os comentaba antes que podéis poner los que queráis lo que pasa que cuatro cuando le llenéis con hilos y todo eso como esto abultará como que quedará demasiado gordo y como aquí lo que vamos a hacer es un costurero como muy básico muy principal bueno pues hemos cogido lo hemos puesto por la mitad le hemos puesto las pinzas y le hemos cosido un pespunte todo a lo largo todo lo ancho mejor dicho le quitamos las pinzas y lo veis está cosido está cosido que hacemos ahora nos dejamos esta parte y colocamos el asa que ya la tenemos cosida y en mitad del asa ponemos la solapa la solapa todo esto por la cara principal hemos puesto la guata debajo y aquí colocamos lo que es la solapa lo que es el asa y ahora a continuación la otra asa que hacemos pues miramos aquí tres y medio casi cuatro pues tres y medio casi cuatro colocamos aquí el asa así mirando para abajo ahora de todas maneras rectificaremos a ver cuando coloquemos una cosa encima de la otra aquí otra vez pues por aquí así qué alfiler más malo así ya las tenemos miraremos a ver si coinciden una asa con la otra y si no pues haremos que coincidan y cuando lo tengamos colocado derecho con derecho así derecho con derecho las dos del derecho y que haremos coser tres partes esta esta y esta porque porque si cosemos las cuatro no podremos abrirlo y tendremos que abrirlo pues nada hacemos las cuatro partes tres partes tres partes esta esta y esta una u vaya bueno chicas ya tenemos casi casi terminado terminado le hemos hecho el pespunte en lo que es la u hemos dejado un lado sin terminar para poder dar la vuelta le cortamos un poquito las esquinas con la tijera para que una asa y una asa y la solapa colocada ahora le daremos un planchazo ahí y otro aquí y colocaremos así hacia adentro un poquito y hacia adentro un poquito cojo alfileres cojo unos poquitos alfileres pinchamos la gallina un poquito pobrecita y volvemos a colocar esto así así y bueno con mucho cuidadito y metiendo todas las esquinas y así y si queréis podéis pasar un pespunte todo alrededor todo alrededor para que ya tengamos lo que es el costurero pasaremos la solapa por en medio de los dos y miraremos a ver dónde ponemos el clip y podemos poner o velcro o un automático lo que queráis y ya tendremos nuestro costurero hecho aquí está un ruñón porque le he cogido muy mal el alfiler ahora ahora os voy a decir que mirar lo veis como aquí le hemos hecho un pespunte todo alrededor este es muy chillón y este para más yo le he puesto también aparte dos automáticos dos snap para cuando esté más vacío que no se quede tan bombón lo he puesto para que podamos hacer así pero bueno que con el que hemos puesto en la solapa tenemos bastante con este que hemos puesto aquí tenemos bastante chicas que me parece una tarea súper mona para vosotras para regalar para lo que queráis espero que os haya gustado que me sigáis que os apuntáis a mi canal de youtube aquí suscribiros porque es gratis y así cada vez que haga alguna cosita os avisarán y nada que os quiero mucho que sois mis amigas del alma y que bueno que espero veros pronto con el punto de las gallinas un besito hasta pronto amigas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver